Como era de esperar en la sesión de ayer, asistimos a fuertes bandazos en el cruce, tras la reunión del BCE, en la que, como se esperaba, no se produjeron cambios en lo que a política monetaria se refiere. Así, vimos como el cruce marcaba un máximo en los 1,3807 y un mínimo en los 1,3695. Lo cierto es que en el corto plazo tenemos de nuevo el cruce poniendo a prueba la zona de soporte de los 1,37 como cifra redonda. La perforación de este nivel en precios de cierre nos haría barajar como escenario más probable la búsqueda de niveles de precios cercanos a los 1,3650 a 1,3660. Lo cierto es que en el muy corto plazo no lo tengo claro y, por lo tanto, seguimos prefiriendo permanecer al margen.